Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, les doy la bienvenida a esta mesa sobre perspectivas de la cultura libre en América Latina. En este panel básicamente vamos a estar conversando en torno a un libro, a un nuevo libro que se publicó en este 2021, su autor es Leonardo Folletto, que está presente aquí, y que precisamente tiene que ver con estas perspectivas latinoamericanas, y también con una perspectiva histórica de la cultura libre. El libro se llama, bueno, traducido en español, La cultura es libre, historia de una resistencia antipropiedad. Y bueno, estamos en esta mesa, quienes vamos a estar hoy en este panel somos, bueno, primero me presento yo, soy Mariana Fossati, del proyecto Ártica, el Centro Cultural Online Ártica, soy socióloga, soy colegista, y también participo en distintos colectivos de cultura libre, como Creative Commons Uruguay, Wikimedistas de Uruguay, y también soy parte de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, como editora del medio online feminista Gender IT, y también investigo en estos temas en un colectivo de Uruguay que se llama Datisoc. Tenemos también, bueno, al autor de este libro, a Leonardo Folletto, de Brasil, está en San Pablo, él es periodista, activista de cultura libre, editor del blog Vaya Cultura, que es un blog referente en estos temas, y ya tiene 10 años, y bueno, como les decía, autor de este libro, que en unos instantes nos va a pasar a presentar y que vamos a comentar. También tenemos la presencia de Yamaní Cholotío, de Guatemala, ella es una feminista indígena y trabaja en la organización EFEGER, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, o sea que Yamaní trabaja, bueno, en una comunicación feminista e indígena desde Guatemala, y tenemos también a Jorge Gemeto, de Uruguay, que es co-coordinador de Ártica, junto conmigo, también investigador de Datisoc, integrante también de Creative Commons y Wikimedistas de Uruguay. Así que bueno, este es el panel que tenemos hoy, y el tema, como les decía, es el libro que publicó este año Leonardo, que está por el momento en portugués y en formato digital, y bueno, también vamos a ver qué planes para su traducción y edición próximamente en español, que es un tema también que vamos a hablar sobre el final de este panel. Así que lo que voy a hacer es pasarle la palabra a Leo para que nos hable un poco del proceso que hay detrás de este libro, de su investigación, de la motivación que lo llevó a escribirlo, de sus expectativas respecto a lo que pueda significar dentro del debate de la cultura libre latinoamericana y de las perspectivas regionales de la cultura libre. Así que bueno, adelante Leo. Dale, gracias Mariana, gracias a todos y a todas por la participación. Yo voy a hablar un poco de portuñol, entonces va a ser fácil para la traducción simultánea en portugués. Mucho gusto estar acá para hablar de este libro, que es un fruto de una investigación de hace mucho tiempo, de por lo menos 12 años, 13 años que tiene Baja Cultura, que es un proyecto que empezó como un blog en 2008 para trabajar con los temas de la cultura en la internet, en aquel momento en la cultura digital que llamamos en Brasil, por lo menos. Pero también hablamos mucho porque era una de las principales batallas de aquel tiempo. La idea, la discusión sobre los derechos autorales, sobre copyright, sobre piratería y todo eso. Entonces empezamos a hablar de eso y después mucha cosa se ocurrió tanto con nosotros como con la internet. Yo creo que nosotros pasamos a organizar muchas cosas, charlas, ciclos de películas y muchas otras cosas, de varios proyectos para hablar de Baja Cultura, de blogging en sí. Y entonces yo creo que el libro es como una... Es un resultado de este tiempo de pesquisa, de investigación. La idea, por lo menos hace unos 4, 3, 4 años, yo particularmente quería organizar una historia de la cultura libre, para allá de la idea de la cultura libre, que es una idea marcada en tiempos de los años 80, 90, 2000, a partir de la idea de la idea del software libre, después de la cuestión de la internet, y del compartiamiento de archivos en la internet. Entonces mi idea principal era hacer una historia de la cultura libre para allá, para mucho tiempo antes. entonces por entonces fui a pesquisar investigar porque hablar de formas libres de crear usar modificar consumir proteger y reproducir cultura es un poco necesario entender sobre cómo eran a lo largo de la historia las maneras de producir y circular informaciones de cultura en diferentes periodos históricos entonces fui a empezar una investigación desde los griegos y romanos de la antigüedad donde por ejemplo no había la noción de obra individual como una mercadería como tenemos hoy entonces la idea de cultura era una idea muy colectiva como yo incluso chamé de el capítulo que habla de esto era una cultura muy colectiva a partir de la edad media como a especialmente con la invención de la imprenta de wittenberg cambió todo entonces después de eso el derecho derecho digital derecho autorales surgieron los mecanismos para controlar la creación intelectual y cultural entonces tanto el copyright en el siglo 17 en inglaterra que es muy conocido por quien estudia la historia de derechos autorales de copyright cuando surgió en la estatuto de en de bajarla la reina en inglaterra después tenemos los derechos autorales en francia luego después pues cerca de la revolución francesa entonces yo en esta investigación fue posible percibir también como las invenciones tecnológicas del siglo 19 como por ejemplo el gran gramófono creo el radio fotografía fueron muy importantes para la definición y también la regulación de la propiedad intelectual entonces las primeras definiciones tanto a partir de las palabras de propiedad intelectual cuando definiciones jurídicas se se dan en este momento en el siglo 19 y muchas de las relaciones que tenemos hoy son muy influenciadas por este periodo que es no por acaso es un periodo de la ascensión del capitalismo como conocemos hoy entonces la idea de propiedad intelectual es muy muy relacionada con el capitalismo con la idea de la creación y de la la creación de la creación de la creación del capitalismo para todo lo que también entonces hablar de cultura libre es un poco también hablar a hablar un poco como la mía idea como se construyeron no solamente la idea de la idea de cultura libre anteriormente a la internet pero también otras ideas que son un poco parecidas o que se relacionan con eso que es la idea por ejemplo de autoría propia propiedad intelectual como la idea de apoyo que es decir la idea de adopción que es algo que es muy relacionado con una discusión entonces un poco la intención del libro es un poco hacer como como yo hablo en la introducción una especie de ter una historia un mínimo para hablarnos sobre este un mínimo de historias, una historia, porque hay muchas cosas para hablar sobre todo eso, sobre todo, por ejemplo, sobre autoría, sobre la idea original de COP. Entonces, la intención fue hacer un recorte a partir de la idea de cultura libre. Por ejemplo, observar cómo en el siglo XX, cómo personas, grupos de movimientos, subvierteron el status quo de la creación y circulación de cultura de su época, en una época en que la idea de propiedad intelectual ya era algo consolidado, y perceber las implicaciones políticas de eso. Entonces, en un capítulo que hablo de cultura recombinante, hablo especialmente de Remix, de Cut-Up, de Turnamán, de Sampler, y otras prácticas que surgieron en el siglo XX en Occidente, y que cuestionaron la idea de propiedad intelectual y de los derechos autorales. de forma un poco abierta. Entonces, finalmente, en el paseo del libro, estoy a resumir un poco, a simplificar un poco la idea. Cuando llegamos a la computadora y a la internet, la cosa cambia todo. Eso hablé bastante en el capítulo que se llama Cultura Libre, que es lo más largo del libro y que quizás fue lo más fácil de hacer porque ya tenía un poco esa pesquisa hasta mucho tiempo, por lo menos 10 años en Baja Cultura. Y claro, mucho diálogo con mucha gente también, incluso con la gente que está acá, de Ártica, y con otras iniciativas de América Latina y también de Estados Unidos y todo, que hacen esa investigación hace mucho tiempo. Entonces, cuando llegó en el capítulo de Cultura Libre, hablé mucho de cómo surgió lo copyleft, lo software libre, la idea de Creative Commons, por ejemplo, la iniciativa, un poco de cómo fueron las disputas sobre el derecho autoral en los primeros años de internet, con Napster, con Download, con Torrent, Pipe Bay, todo eso, que hay muchas cosas, hay mucha documentación. Pero intenté hacer algo como resumir un poco, como hablar de algún, hacer una narrativa a partir de la idea de la cultura libre. Por lo fin, yo quería, en el libro, me interesaba hablar también de otras perspectivas sobre la propiedad intelectual, porque un poco con la idea de desnaturalizar la idea de propiedad intelectual, que es una idea que, como estoy hablando brevemente para ustedes, es una idea que tiene un recorte histórico, un recorte de lugar que viene principalmente de la Europa, después se pasa para todo el mundo, pero es un mundo occidental de una perspectiva de Europa, de capitalismo, de iluminismo también. Entonces, en el último capítulo del libro, hablo un poco sobre las nociones, por ejemplo, del lejano oriente, sobre copias, sobre propiedades, China especialmente, que es algo que tenía muchas diferencias en relación a la idea que conocemos acá en el occidente, por ejemplo. Entonces, yo hablé un poco sobre eso, con la idea justamente de, mira, existen otras perspectivas para pensar la propiedad intelectual. No es algo ya dado como natural para todos. Existen otras cuestiones. Y así también hablé sobre la perspectiva particularmente de los pueblos originarios, especialmente de los pueblos originarios de los amerindios, que hay muchos estudios de la antropología en Brasil, que yo no tive mucho tiempo para eso, porque el libro hace un viaje con muchas cosas para hablar, pero me interesa también trazer por lo menos algunas cosas sobre esta perspectiva, justamente para pensar un poco la idea de desnaturalizar la propiedad intelectual. Por ejemplo, para traer la idea de que, cuando hablamos, y yo lo escribo en el libro, cuando un pueblo es que tiene una otra relación con los objetos, por ejemplo, en que el colectivo, en toda la complejidad que esta palabra puede tener para estos pueblos, es mucho prioritario en relación al individual. Entonces, las nociones de propiedad intelectual, derechos autorales, cultura libre, tal como hablamos, o como hablé en el libro, se cambian mucho. Hay otras cuestiones para trabajar. Entonces, yo intenté hablar un poco sobre eso, de cómo podemos hablar de una perspectiva colectiva de propiedad, pero precisamos también, y ahí es una cosa que podemos hablar después, precisamos como que que trajer un poco de otras, de problematizar, de proteger también la defensa de las culturas tradicionales. Entonces, tiene un poco el desafío, fue traer un poco eso también. Y, bueno, el libro fue producido, como hablé, a partir de una investigación de casi 13 años, con la contribución de mucha gente, y fue lanzado en Brasil por una editorial llamada Autonomía Literaria, en parcería con la Fundación Rosa Luxemburgo de Brasil. Entonces, eso permitió que el libro también esté para download libre, porque yo acredito, y particularmente hablando de un libro que habla sobre la libre circulación de ideas, que es el tema y el motivo del libro, no tenía cómo poner un copyright en el libro. Entonces, el libro es un copyright, una licencia que es como que está disponible para bajar y todo, porque esa fue una intención desde el principio para este libro específico, y ha sido muy interesante la descripción que hemos tenido hasta acá, en este año muy difícil para todos, por conta de la pandemia, de todo. Y, bueno, también tuve una... En el libro, creo que el resultado fue un poco eso, provocar la descripción sobre la cultura libre y cómo organizar un poco la discusión de la cultura libre en Brasil, pero también con una mirada para América Latina. Entonces, el prefacio del libro es escrito por un músico muy conocido en Brasil, y Gilberto Río, que fue un texto muy interesante para un poco presentar la idea y de cómo que, por más que los temas de las discusiones sobre derechos autorales no es más tan popular, digamos, como hace algún tiempo atrás, como en el inicio de los años 2000, pero para también presentar que en cuanto a haber un ser humano creando cultura, creando ideas, la idea sobre quién es esa idea, o sobre la propiedad sobre esto, o no la propiedad, o no tiene propiedad sobre eso, es algo que siempre va a ser importante hablar. Entonces, la idea fue un poco de hacer una especie de una introducción de eso para que a partir del libro podemos hacer discusiones, charlas, de todo, como esta que estamos teniendo, y como otras que ya estuve en este año en Brasil y en otros lugares. Entonces, para empezar, creo que es eso. Muchas gracias, muchísimas gracias Leo por este arranque de la conversación. Bien, quizás sí, después podríamos compartir en el chat el enlace para descargar el libro, y para que quienes nos están escuchando ya lo vayan descargando y teniendo. Y bueno, ahora vamos a hacer algunos comentarios. Yo voy a estar un poco entre comentadora y moderadora, les voy a pedir más los comentarios que profundicen más a Jorge Yamaní, pero bueno, primero, lo primero que me viene un poco a la cabeza decir es que la investigación sobre cultura libre, para quienes somos activistas en cultura libre, es algo súper importante, es decir, siempre estamos buscando esa desnaturalización de la propiedad intelectual, tal como la conocemos y como está impuesta de forma hegemónica, la forma, digamos, de cuestionar estas instituciones y criticarlas muchas veces es esta investigación histórica, por eso este libro es muy necesario, sobre todo para quienes recién empiezan con estas discusiones, porque realmente ha sido una síntesis muy interesante, porque es una síntesis desde América Latina, y no es la misma que por ahí se podría hacer desde otros espacios geográficos, y tiene este eje que nos permite además mirar que hay varias historias dentro de este libro, en paralelo, ¿no?, y la historia de los cambios técnicos y productivos, de las leyes, de las instituciones, de la resistencia a antipropiedad en sí misma, ¿no?, es decir, cómo frente a estas leyes e instituciones siempre se plantaron discusiones y batallas, legales y políticas, y a mí me pareció particularmente interesante, además de que, más allá de que el libro abarca una historia mucho más larga, desde los griegos, en fin, y distintas geografías, me parece interesante la historia reciente, hacer una historización de lo reciente, que está sobre todo en el capítulo Cultura Libre, porque sistematiza una historia que hemos visto, que hemos vivido, que nos la han contado sobre todo desde Estados Unidos y desde Europa, y que tal vez la teníamos un poco mistificada de algún modo, incluso los propios activistas, y este libro nos permite también tener una perspectiva un poco más crítica sobre la cultura libre, crítica en el sentido no de hacer un revisionismo de nuestros valores, que no es la idea, sino tener una mirada un poco más objetiva, y empezar a notar también los huecos y las ausencias que tiene esta historia, y cómo perspectivas como las del conocimiento tradicional, o la perspectiva feminista, nos permiten enriquecer la perspectiva de la cultura libre, con miradas también no occidentales, descoloniales, feministas, traer esas miradas a la discusión, traer también tradiciones de pensamiento anticapitalista, el pensamiento, la tradición que tiene que ver con los comunes, los commons, con el autonomismo, bueno, perspectivas que se conectan con la cultura libre, que siempre hemos sentido, y por lo menos personalmente yo siempre he creído que se conectan mucho con la cultura libre, y bueno, buscar esta articulación, con estas ideas, que no son lo mismo que la cultura libre, pero que nos generan un nuevo desafío para los próximos años, es decir, esta historia más reciente, de 10, 20 años, que pasó en un momento, tuvo su momento de auge, una especie de hype de la cultura libre, muy conectado con la cultura californiana, que es uno de los temas que se toca en el libro también, bueno, cómo también podemos tomar cierta distancia, una distancia más crítica, y conectar toda esta problemática, hacerla más multidimensional, y hacer una crítica que tenga también que ver con una crítica al sistema capitalista, una crítica un poco más radical. Así que, bueno, yo veo todas estas posibilidades en el libro, y invito a su lectura, porque nos va justamente a permitir introducirnos en la cultura libre con una distancia crítica al mismo tiempo, eso por lo menos me pasó a mí en mi experiencia de lectura. Así que, bueno, lo que voy a hacer ahora es pasarle la palabra primero a Jorge, y después a Yamanik, para que cada cual haga su comentario, y después de eso, bueno, vamos a estar viendo las preguntas que surgieron en el público, o preguntas mismo que hayan, o comentarios que luego Leo quiera responder, de las que nosotros mismos estamos diciendo. Así que, bueno, adelante Jorge. Bueno, muchas gracias Mariana, gracias Leo, gracias Yamanik, y bueno, gracias a todos quienes están. Bueno, antes que nada, contarles que disfruté muchísimo la lectura del libro de Leo, o sea, me pareció que es un libro importante, importante para quienes formamos parte del movimiento de cultura libre, para pensarnos, y también para quienes quieran acercarse, tener o leer una introducción al movimiento y a su historia. Y bueno, lo que rescato es esto, un poco también en la línea de lo que contaba Mariana, esta perspectiva histórica, que nos sirve para deconstruir algunos conceptos que se proponen como naturales, y que cuando empezamos a indagar la historia, vemos que no es tan así, que no es así. Y bueno, esta historia, vemos que tiene una trayectoria que es conflictiva, o sea, que está como marcada por el conflicto, que tiene momentos precisos de quiebre, hay momentos de continuidad y otros momentos de quiebre, que muchas veces tienen que ver con determinados desarrollos técnicos, o ideas nuevas, y bueno, y que podemos encontrarle un sentido a esas trayectorias, que están dadas también por determinadas condiciones materiales y avances técnicos, ¿no? Que van marcando esos conflictos y van poniendo como intención determinadas formas de producir y de acceder al conocimiento. Otra cosa que quería comentar es que, bueno, eso un poco también lo decía Mariana, así que lo voy a decir rápido, que ya, si bien ya existen varias historias de la propiedad intelectual, la mayoría como que trabaja sobre el tema de su surgimiento en Inglaterra y Francia en los siglos XVII, XVIII, y bueno, nos cuentan una historia como muy unilateral, me parece que el libro este incorpora como más aspectos, más a este panorama, un poco, esto ya lo comentaba Mariana, así que no lo voy a profundizar demasiado, pero me gustaría, o sea, cuando iba leyendo el libro fui anotando, iba anotando distintas cuestiones, y después me di cuenta que las cosas que anotaba iban en dos direcciones, así que voy a plantear esto como dos comentarios, ¿no? al libro, por un lado, la primera, las primeras cuestiones que iba anotando tenían que ver con algunas, algunas simetrías que yo encontraba entre lo que iba leyendo en el libro de Leo sobre la historia, sobre todo también en la parte de, por ejemplo, de Inglaterra y Francia, con lo que iba pasando, con lo que yo había estudiado hace un tiempo sobre la historia del derecho a autor en Uruguay, ¿no? y entonces se encontraba como las mismas discusiones, como planteadas en términos un poquito diferentes, pero eran como las mismas, ¿no? Y bueno, de alguna manera esas coincidencias no son casuales, sino que tienen que ver con la expansión de esas ideas y de ese modo de producción, ¿no? Desde Inglaterra a la periferia, que es de donde somos nosotros, somos una periferia donde, sin embargo, por ejemplo, encontramos, yo encuentro en el siglo XIX en Uruguay discusiones muy parecidas a las que Leo relata sobre, por ejemplo, entre Diderot y el marqués de Condorcet, ¿no? Que son como ejemplos como históricos de, por un lado, maximalistas de la propiedad intelectual, y proponentes de una cultura libre planteada en esos momentos como algo así como el tesoro cultural de la humanidad o conceptos similares. Entonces, tenemos acá a fines del siglo XIX y principios del siglo XX discusiones que se publicaban en revistas en revistas de la época de circulación más o menos masiva en la que discutían ¿tenemos que tener una ley de propiedad intelectual en Uruguay? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo debería ser? Y ahí surgían esos mismos debates. Algunos decían no, bueno, las ideas deben ser libres, tenemos que aprender de los conocimientos que circulan, y otros decían y otros decían no, bueno, hay que defender esta propiedad sagrada, incluso en algunos algunos hablan de una propiedad más sagrada porque es la que sale del espíritu, ¿no? Había como formas de mistificación muy fuertes en relación a la propiedad intelectual. Pero, si bien son las mismas discusiones, también tienen aspectos particulares. Entonces, por ejemplo, en Uruguay, uno de los aspectos como más presentes es algo que no estaba en las discusiones en Francia, por ejemplo, y que tiene que ver con si con la cuestión de si había que reconocer o no la propiedad intelectual de las obras extranjeras, ¿no? Eso era uno de los debates más importantes cuando se discutía la propiedad intelectual en Uruguay. ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente por la condición periférica nuestra, ¿no? Entonces, bueno, había una de las posturas que era muy fuerte y que realmente fue como la que logró imponerse durante un tiempo hasta mediados del siglo XX, tenía que ver con no reconocer la propiedad intelectual de las obras extranjeras en el entendido de que como un país pequeño y con un sistema de la cultura todavía pequeño una industria se le podría llamar ahora una industria entre comillas cultural en pleno surgimiento era mejor poder servirse y traducir y reeditar obras culturales de otros lugares libremente, ¿no? Eso cambió recién en 1937 pero hubo por ejemplo una ley anterior en Uruguay de 1912 que reconocía solamente el derecho de autor para las obras editadas en Uruguay de autores uruguayos y bueno esta discusión que es como bastante propia de nuestra región se mantuvo si bien luego como la tendencia principal fue la de la imposición de la propiedad intelectual a través de tratados internacionales y de reciprocidad en el sentido de que ahora ya o sea todos nuestros países reconocen la propiedad intelectual de obras extranjeras sin embargo es un debate presente y que sigue recorriendo de alguna manera en nuestros días en el sentido de que por ejemplo hoy hay autores como por ejemplo un autor argentino que se llama Mariano Zuckerfeld que habla de que la piratería por ejemplo puede entenderse como una forma en que los países menos desarrollados buscan achicar brechas de desarrollo en relación a los países más desarrollados en este sentido que algunos estados o gobiernos toleren la piratería podría ser visto como una estrategia de desarrollo sería una forma de apropiación no paga de conocimiento y en ese sentido de desarrollar las economías locales así que bueno me pareció interesante cuando iba leyendo iba viendo estas discusiones que eran como similares pero con sus particularidades ¿no? otro ejemplo que veo sobre esto que me recordó el libro de Leo también fue discusiones que también hubo en Argentina por ejemplo a comienzos del siglo XX esto lo comento a partir de la lectura que hice sobre algunos documentos que digitalizó un grupo de estudios sobre derecho autor de Argentina que se dedicó a recopilar y publicar algunos documentos en que por ejemplo cuando se formó la Sociedad Argentina de Escritores en Argentina que fue una de las primeras asociaciones que empezó a hablar de la gestión de la propiedad intelectual ¿no? había hubo muchos debates hubo mucho debate entre distintos escritores y entonces por ejemplo Leopoldo Lugones era uno de los escritores como más importantes de esa época en Argentina era como el ferviente partidario de la propiedad intelectual tenía la posición esta como de los maximalistas y por otro lado Elías Castelnuovo o Roberto Arlt eran como los representantes de una visión más crítica y más más crítica con estas nuevas instituciones que estaban surgiendo para gestionar la propiedad intelectual y que ellos ya veían que estaban más al servicio de los intereses de los editores que de los propios escritores esta es una de las líneas que iba anotando mientras leía el libro de Leo porque eran cosas que yo había estudiado me recordaban las discusiones que Leo planteaba sobre todo de Inglaterra y de Francia La segunda cuestión que me surgía en mis notas mientras iba leyendo tiene que ver con toda la parte de la historia reciente sobre la cual trabaja Leo y que me parece como una de las partes más no sé más interesantes porque yo no sé si teníamos una historia tan bien contada de los últimos 20 años sobre este tema y que nos permite hacer un balance incluso también para quienes vivimos la época de esa moda de esos años en que el tema de la propiedad intelectual era el tema o sea el tema que se discutía en relación a internet que ahora que de luego pasó y que hoy se discuten otros temas como la privacidad o como las fake news o como en fin en ese momento el conflicto donde o sea el nudo estaba en la propiedad intelectual y bueno en esos años uno de los uno de los temas que veo que se repetía leyendo el libro de Leo había como muchos autores muchas citas de Leo tienen que ver con una idea de algunos como de los principales autores y de alguna manera entre comillas como gurús de la cultura libre como que anunciaban una especie de nuevo modo de producción estaba esa cuestión Leo menciona por ejemplo la declaración de independencia del ciberespacio de John Perry Barlow ahí Barlow hablaba de que por ejemplo los conceptos de propiedad del mundo material no aplicaban al ciberespacio decía por ejemplo después hay otras citas en el libro en relación a esto mismo de autores que empezaron a proponer entonces por ejemplo nuevos conceptos como producción de pares producción en red etcétera como la idea de que había alguna nueva forma de producir o que había algo en la cultura libre que no era capitalista o que ponían en tensión el capitalismo incluso dentro de la propaganda de la propia industria donde hay una de las citas de Leo que es muy graciosa hace referencia a una campaña de de la RIA que es la asociación discográfica de Estados Unidos donde decía que al piratear MP3 estábamos descargando comunismo o sea viendo ya como con una connotación negativa pero como aludiendo a como determinada puesta en cuestión del modo de producción o sea como algo bastante importante lo que estaba en juego o al menos eso en esos términos estaba puesto pero también o sea no solo de la industria que se oponía a estos cambios sino por ejemplo entre quienes fomentaban y fomentábamos y promovíamos esta esta discusión el libro menciona por ejemplo el colectivo WUMIN de Italia cuando decía que por ejemplo las licencias libres decía cito las licencias libres pueden ser el paradigma de un nuevo modo de producción que libere la cooperación social decía por ejemplo también está bueno algunos desarrollos de Michelle Bowens cuando a partir de todos esos cambios empieza a desarrollar y a teorizar ideas de sobre la producción entre pares ¿no? y bueno estas estas que cito son algunas de las más interesantes de las ideas más interesantes que surgieron pero también junto con estas aparecieron como una cantidad florecían gurús por todos lados muy diferentes entre sí pero que todos más o menos venían a decir que liberar la circulación de información en internet iba a traer como de alguna manera no sabemos cómo para algunos de una manera para otros de otro pero iba a traer como una sociedad nueva o algo por el estilo que a veces no se explicaba bien por qué y que a veces podía no sé era como casi mágico ¿no? e incluso recuerdo que ante la pregunta obvia de cómo podía la liberación de información por ejemplo democratizar la producción material ¿no? empezó como a circular una respuesta que era la impresión 3D ahora ya no se escucha tanto hablar no está tan de moda la impresión 3D pero yo recuerdo que se decía que por ejemplo nos íbamos a bajar diseños licenciados con licencias libres y nos íbamos a imprimir las cosas ¿no? y que así en base a la impresión 3D íbamos a poder imprimir y iba a haber abundancia de los objetos necesarios para la vida y bueno íbamos a de alguna manera todos ser más prósperos y bueno algo que por ahora no pasó y que sí pasó la moda de hablar de eso ¿no? lo que vemos es que la impresión 3D efectivamente se siguió desarrollando como una tecnología sobre todo a nivel industrial pero las relaciones de producción no se transformaron y hoy en día es como uno no puede de alguna manera dejar de sonreír ante ese vaticinio ¿no? que un poco ingenuo sobre las bondades de la impresión 3D además o sea en estos discursos lo bueno de hacer una historia de esta historia reciente también tiene que ver con tratar de identificar cosas que están pasando hoy hoy por ejemplo cuando vemos toda la moda en relación a las criptomonedas ¿no? el mecanismo es bastante similar ¿no? lo que se me ocurrió a mí es que el mecanismo es tomar la parte por el todo por ejemplo se detecta un conflicto o un malestar que genera la sociedad capitalista en un caso era por ejemplo el tema de la propiedad privada del conocimiento y en el caso de las criptomonedas puede ser no sé el dinero o el sistema monetario y a partir de eso se trata de encontrar una solución tecnológica en general a partir de la cual todo el sistema se va a curar ¿no? y mágicamente vamos a ser todos prósperos pero bueno no funcionan así las cosas lo que vemos en realidad es que el capitalismo tiene una tendencia hacia seguir privatizando el conocimiento seguir mercantilizando áreas de la vida ¿no? espacios nuevos y al mismo tiempo vemos que el capitalismo puede convivir y de hecho en parte algunas partes del sistema se basan incluso en bienes comunes en bienes comunes del conocimiento por ejemplo y que desde la ciencia hasta por ejemplo el software libre que es la base de de industrias enteras o o incluso cosas como la Wikipedia o sea esto quiere decir que hay una contradicción ahí entre creciente privatización y mercantilización por un lado y por otro lado la necesidad de basarse en bienes comunes por parte del propio sistema capitalista cuestión que no es nada nueva y que el libro que escribió Leo también muestra como también ocurrió en momentos anteriores por ejemplo con los conflictos que se dieron por ejemplo en el nacimiento del cine ¿no? donde la piratería fue fundamental o en los conflictos entre industrias en torno a la cinta de grabación de cassette o el video etcétera es decir había también conflictos entre industrias en torno a la liberación o no del conocimiento y en los desarrollos que eso podría generar pero bueno más allá de los conflictos entre capitalistas volvamos a al movimiento social al movimiento de cultura libre y y y y veamos o sea qué perspectivas o sea qué perspectivas nos abre esta esta historia reciente que nos cuenta Leo en relación a nuestras prácticas ¿no? y lo que se fue viendo es que a medida que pasaba la moda de de la cultura libre como nueva forma de 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 prosperidad infinita lo que iba quedando era un movimiento social que o sea que se preocupaba por defender y promover bienes comunes del conocimiento pero ¿por qué? porque está en esos bienes comunes se juegan otras cosas se juegan por ejemplo defender el derecho el derecho a la cultura el derecho a leer el derecho a acceder a la cultura y también a producirla a participar en la cultura a educarse a veces en tema en estos temas por ejemplo el acceso a materiales de estudio el acceso a conocimiento científico y también desde el movimiento cuando promovemos estos derechos también promovemos de alguna manera la autonomía y la autoorganización por parte de las personas oprimidas de las personas explotadas en la medida que tener acceso a a a a cultura y a materiales que nos permiten entender el mundo también nos permiten organizarnos para cambiarlo en este sentido bueno y por otra parte otra cosa en la que fue quedando luego que pasó la moda es a ver porque en qué se ve en concreto esto en que muchos de los que participamos en el movimiento en lo que en lo que en lo que estamos ahora en lo que participamos ahora es por ejemplo en la construcción de bibliotecas digitales para movimientos sociales en en promover los recursos educativos abiertos en trabajar en temas de ciencia ciudadana algunos compañeros en 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 promover la cultura como derecho humano y derecho de participación entonces de alguna manera empezamos a trabajar en cosas concretas que si bien ya no son el cambio en los modos de producción son son cuestiones que hacen a derechos que hacen a la autonomía y que hacen también de alguna manera y esto sí tiene un potencial me parece de alguna manera prefiguran no es que lo van a cambiar no es que por sí solo van a transformar todo pero sí es una forma de prefigurar es una forma de hacer diferente las cosas de prefigurar una forma diferente de producir y acceder al conocimiento me parece que esta idea de prefigurar es importante porque por ejemplo del mismo modo que las cooperativas de trabajo de alguna manera prefiguran una forma de producir bienes que no está basada en la explotación del trabajo pero no se puede decir que las cooperativas de trabajo por sí mismas la mera existencia de las cooperativas de trabajo lleva inevitablemente a un nuevo modo de producción porque de hecho no ha sido así históricamente bueno la cultura libre me parece que también tiene esa virtud que es de prefigurar formas de producir y acceder al conocimiento más justas sin que por ello tengamos que ver en la cultura libre como una clave o la llave que va a transformar toda la sociedad y bueno me parece entonces que el libro de Leo lo que nos muestra es esto los límites de la cultura libre pero los límites también nos dan cierta humildad nos permiten ser humildes entender que las sociedades no se transforman con pases mágicos sino que a través de una lucha más grande que no existe una solución mágica que nos va a liberar de la explotación del trabajo porque no sé porque circula un poco más la información eso no va a ocurrir y bueno salirnos de esta visión utópica me parece que es una oportunidad para enfocarnos en las luchas cotidianas más concretas y para insertarnos también en un movimiento social más amplio que nos trasciende de nuestra especificidad de nuestro pequeño ámbito que es el de la cultura y nos permite incorporarnos en luchas sociales más amplias que tienen que ver con la lucha contra la explotación del trabajo contra la opresión de grupos sociales discriminados y contra la propiedad privada de los medios de producción por eso me gusta el subtítulo del libro de Leo que dice que la cultura libre lo ve como una historia de resistencia a antipropiedad y bueno me parece que un poco de eso nos podemos agarrar para seguir pensando la cultura libre dentro del panorama de los movimientos sociales era eso nomás gracias Muy bien bueno muchas gracias Jorge y ahora le voy a pasar la palabra a nuestra compañera Yamanik que bueno estoy súper contenta de que esté acá con nosotros compartiendo también desde Centroamérica desde la perspectiva feminista e indígena y de los medios de comunicación independientes también así que bueno adelante Yamanik te escuchamos listo hola gracias mucho gusto pues qué gusto poder estar en este espacio estaba ahí escuchando la intervención de Leonardo de Mariana y de Jorge antes de iniciar perdón tengo el celular con con listo antes de iniciar el espacio quisiera tomar un minuto o dos minutos de este espacio porque sé que hay otras personas de otros países en este mismo espacio y es que Guatemala está viviendo una situación bastante complicada específicamente para los pueblos originarios y el pueblo originario es prácticamente estamos volviendo una guerra interna y lo quiero mencionar porque sí quisiera que más personas y que más países pudieran el ojo a este territorio lastimosamente hay muchas personas que están siendo criminalizadas que están siendo perseguidas y quisiera que en este espacio pues también se pudiera hacer eco sé que es otro tema totalmente diferente pero sí estamos aprovechando todos los espacios posibles para poder hablar sobre eso y es porque son vidas son personas y las vidas de las personas mayas de pueblos originarios pues también es importante luego de eso pues yo creo que lo que acaba de mencionar no va muy alejado a la realidad y es que ya lo decía Mariana soy una mujer maya de este territorio que llaman Guatemala y pues soy comunicadora soy feminista y pues hago comunicación comunitaria para contrarrestar la narrativa dominante de las empresas y de estos medios de comunicación corporativos y empresariales entonces yo quería empezar que yo quiero empezar con una palabra que es comunal y es comunidad y es comunitario que probablemente para para podría ser un sinónimo de las culturas libres y es que para los pueblos originarios la libertad lo comunal la comunidad es la representación de los mismos y es la articulación también de los mismos y este mal llamado derecho de autor y perdón una disculpa a las personas que trabajan específicamente para esto no quisiera generalizar tampoco pero sé que también ha sido un término que se ha colonizado y se ha instrumentalizado para poder apropiarse de estas de estas narrativas de los pueblos originarios y también de todo de todo lo que conlleva lo comunal ¿por qué? porque como podemos conocer yo creo que en todo el territorio de también este territorio que llamamos América pues hay pueblos originarios ¿no? y si nos si si vamos a hacer un estudio así súper rápido de para los pueblos originarios ¿qué es lo comunal? ¿qué es vivir en comunidad? ¿y por qué? hay mucha conflictividad con los gobiernos con las con las leyes con con estas empresas extractivas pues yo creo que también pues no va muy de la mano a la libertad a la cultura libre y es porque siempre se han querido apropiar de estos espacios y siempre se ha se ha querido imponer a a los pueblos originarios yo quiero hacer como mucho énfasis en en este en este espacio acerca de de cómo para de cómo para los pueblos originarios lo comunal siempre va a ser una salida y por qué no y por qué no hay no hay espacios o no se no se registran ciertas ciertas cosas como por ejemplo la indumentaria cuando hablo de indumentaria es esa es nuestra ropa es al huipil al corte y a la faja que para otros territorios pues le podrían llamar blusa huipil creo que chal también le le podrían llamar en otros territorios de pueblos originarios y es que en Guatemala o yo creo que no solo en Guatemala esto es una problemática que tenemos creo que en toda en toda Latinoamérica y es que la instrumentalización que se tiene para la para la indumentaria de los pueblos originarios no es de conocimiento de otras personas que o público mundial que se ha instrumentalizado la las indumentarias y específicamente quisiera aterrizar en Guatemala que es el contexto que más conozco y es porque acá de acá soy y es que por lo menos acá hay 24 pueblos originarios de los cuales 22 se reconocen como pueblos mayas y está el Xinka el pueblo Xinka y el pueblo Garífona hasta hace dos años que fue que fue el censo el censo de población y vivienda pues se reconoce a la población Xinka aunque en la constitución política de la república pues ya lo habían ya lo habían reconocido pero ese es como para otro tema y otro espacio y cada uno de cada uno de estos pueblos pues cuenta con la indumentaria de cada de cada pueblo no incluso no solo en los pueblos sino que también los municipios y los departamentos que es como se divide geográficamente Guatemala el huipil que yo cargo es de San Juan de Laguna que es del pueblo donde soy y así hay diferentes indumentarias y huipiles que es como se le nombra ya cayendo un poco ya al tema y es de que por lo menos acá tenemos un tenemos un problema acerca de la utilización que se le da a la indumentaria y cómo se instrumentaliza y cómo se coloniza y cómo se está peleando el tema el tema de la de la autoría de las indumentarias y entra un debate y es que por qué por qué no no se registró la indumentaria es algo irónico si no se conoce como la la filosofía de los pueblos no podemos no podemos no podemos registrar la indumentaria porque no sólo una persona la realiza sino que la realizan muchas mujeres muchos hombres que hacen el tejido segundo porque también tiene toda una historia los colores el tejido tiene mucha historia y tercero porque es una práctica de generación en generación entonces no podemos no podemos registrar y si lo y si lo registraríamos fuera una falta de respeto hacia las personas que realizan el tejido ahora en Guatemala tenemos un inconveniente con el tema de las indumentarias es un problema muy fuerte para las tejedoras y los tejedores que que se que hay serigrafía y entonces las marcas chinas lo que hacen es copiar tomar una foto y la y y la serigrafía entonces eso hace que también no solo se pierda la indumentaria sino que también estos tejidos en una fotografía ya están siendo registrados ya están siendo registrados por personas que no conocen por personas de otros de otros países y también se desvaloriza porque cada uno de la cada una de la indumentaria pues se hace con hilos diferentes ¿no? entonces eso también hay que verlo eso llega con las tejedoras y las tejedoras comienzan a hacer una ley en donde se reconozca como patrimonio cultural porque no está reconocida la indumentaria no está reconocida como patrimonio cultural entonces al ser reconocida como patrimonio cultural no puede ser serigrafía pero tampoco podría ser de que estas personas que se que se dedican a la al tejido pero para pasarela pues tampoco la podrían utilizar porque hemos tenido muchos problemas en que se apropian de estos tejidos y se utilizan y para para los pueblos hay dos tipos de indumentaria está la indumentaria ancestral y la indumentaria de uso diario esto es una indumentaria de uso diario y muchas veces la indumentaria que se utiliza de forma ancestral pues también se instrumentaliza y esa es una de las faltas de respeto más graves que se tiene ese es como un un ejemplo que yo o un sinónimo de que desde los pueblos también pues le apostamos a la a la cultura a la cultura libre pero como mencionaba en un inicio pues la cultura libre pues podría ser un sinónimo de comunidad otra de las otra de las problemáticas y quería hablar sobre esto es el tema de 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 las empresas extractivas que es una de las problemáticas mucho más grandes y con mayor con mayores impactos en la vida de las personas ya que por lo menos acá en Guatemala pues no es desconocimiento que todo Centroamérica pues es es rica en volcanes en montañas y en otras y pues su naturaleza su clima es muy diverso y entonces es aquí es donde han venido las hidroeléctricas las mineras en donde viene la institucionalidad y se quiere apropiar de estos espacios muchos de los territorios de los pueblos originarios son tierras que han sido heredadas de los mismos pueblos no son tierras que son heredadas para familias o para personas en el caso en un territorio en uno de los departamentos que es Totonicapán que se habla todavía de tierras comunales y es uno de los departamentos con mayor con mayor impacto en tierras comunales y es porque estas tierras se dividen por por apellidos entonces las tierras la tierra comunal se queda a nombre de la de la familia son aproximadamente 200 familias en las que se hacen cargo de este bosque y más allá de apropiarse de este espacio porque mucha gente lo ve así sino que también estos bosques son son muchas muchas manzanas que así lo lo medimos acá en Guatemala no sé cómo podría un sinónimo no sé cómo podría utilizar pero son muchos kilómetros de de terreno que son bosques comunales y estos bosques muchas veces es en donde la institucionalidad se entra a atalar los árboles a desviar los nacimientos de agua hay una tala ilegal en estas épocas del del ciprés por 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 navidad entonces y ese es sólo un ejemplo de de en el departamento de Totonicapán pero también en los territorios de en el territorio Chile y en el territorio Chortí que son territorios ambos son territorios totalmente diferentes pero ellos son ellos en la actualidad han logrado recuperar tierras comunales y para nosotros es un es súper importante digamos cómo se recuperan estas tierras comunales desde un espacio de colectividad desde un espacio de comunidad desde un espacio de de pueblos originarios y es que muchas de estas tierras fueron despojadas durante la la guerra interna en en Guatemala y fueron fueron bajo un bajo un decreto entonces para nosotros sí es importante digamos no sólo creo que tanto Jorge como Mariana y y Leonardo pues habló un poco sobre sobre las comunidades originarias pero digamos para nosotros sí es como importante que más allá de de la digitalización que también creo que es un tema muy importante y muy enriquecedor para los pueblos originarios la digitalización sino que también como como esto también afecta a la cotidianidad y específicamente a la a los territorios a los territorios originarios quisiera terminar con la de de cómo también los pueblos originarios pues se apropian de 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 la digitalización y por lo menos en los pocos en los pocos intentos o muchos intentos sin 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 minimizar el esfuerzo de los compañeros en México y de y de Ecuador que han hecho un un buen trabajo en el tema de digitalización desde desde los idiomas originarios pues a yo creo que el tema que la que la misma población originaria de pueblos originarios realice ahí está que realice que realice esfuerzos para que realice esfuerzos para para la digitalización y es esto un reto primero por el tema de accesibilidad y segundo no sólo de accesibilidad en temas de señal sino que accesibilidad en los idiomas muchas de la muchos de los de las plataformas pues están en español o en inglés que que es como los idiomas más accesibles no entonces han han hecho un gran esfuerzo yo creo que también desde el desde el internet hay muchos proyectos desde los pueblos originarios que están siendo impulsados y lo interesante de esto es de que los mismos pueblos originarios están apostando a estos espacios y son ellos mismos quienes deciden qué publicar y qué no publicar y ahí es donde también hay una hay un hay una pelea y hay y hay un un territorio más en disputa para los pueblos originarios y es que también se está se está instrumentalizando el tema o se está folclorizando el tema de que los de que los idiomas pues lleguen a a este espacio cibernético ¿no? entonces yo creo que hay yo quisiera dejarlo como por ahí para ver si hay como alguna pregunta y ya muchísimas muchísimas gracias Yamaní súper rica tu intervención y nos habla creo yo sobre todo de que no está desconectado el expolio o la apropiación del conocimiento de otras violencias y expolios que también han sufrido históricamente los pueblos originarios que tienen que ver con la tierra el territorio los recursos naturales así que me parece que esta conexión es fundamental hacerla y que nos permite mirarla tener una perspectiva de la cultura libre mucho más amplia y descentrada de las miradas más eurocentristas que quizás han predominado bueno creo que podríamos pasar ahora a ver si hay alguna pregunta que creo que por el momento en el chat no veo preguntas pero por favor quienes tengan preguntas las pueden dejar ahí en el chat que el equipo técnico las está recogiendo y creo que lo que podríamos hacer es pasarle la palabra a Leo para que retome alguna de las cosas que le comentábamos si le resuena si de algún modo resuena en lo que escribió y en las reacciones que hemos tenido y en las ideas que nos han surgido de la lectura de su libro perfecto Mariana gracias me gustó mucho las dos intervenciones de Jorge y Amanich yo voy a comentar un poco la última de Amanich después hablo un poco con Jorge también bueno me parece interesante también y creo que usted puede hablar un poco más o quisiera dejar algún link para nosotros podermos conocer un poco la disputa de ustedes que claro no es algo que llega para nosotros especialmente habla de Brasil que nosotros tenemos más de 300 de tantos pueblos originarios acá y tenemos muchas disputas particularmente en este momento con la tragedia del gobierno de Bolsonaro entonces las luchas son muy muy frecuentes y entonces pero me gustaría también conocer un poco más de las luchas de ustedes que es la mi experiencia es que cuando tenemos muchas cosas en común entre las muchas de las disputas en América Latina tanto entre Brasil entre Argentina Uruguay entre Guatemala y Ecuador toda vez que hablo con alguien de estos países en diferentes pueblos percibemos cuánto sufrimos de muchos muchos males comunes sobre todo de la colonización de la explotación de muchas cosas entonces me interesa también saber un poco y una de las cosas que yo quería no sé si preguntar a ti pero también a colocar en cuestión para el debate es que cuando estaba escribiendo particularmente el último capítulo sobre que habla un poco de la perspectiva de los pueblos originarios sobre la idea de la propiedad intelectual yo pensaba yo pensaba también cómo que podemos hacer por ejemplo una digitalización para fines de documentación que sea por una otra lógica no sé que no sea por una lógica capitalista propietaria y la pregunta que yo intenté responder en libre es un poco bueno vamos a hacer con que el conocimiento continúe libre continúe accesible para las personas por lo menos entonces a partir de licencias libres pero no solamente porque hay la cuestión del acceso también entonces es una cosa que a todo momento yo pensaba también cómo que podemos hacer este proceso ya que como tú hablaste también sobre la cuestión de registro de la indumentaria de cómo eso registrar una indumentaria por parte es algo que es una falta de respeto a los antepasados por ejemplo pero se hace necesario para que los chinos o los otros pueblos no sé no sé no hacen algo como una instrumentalización de esto entonces viviendo en este mundo tenemos que hacer tener esa preocupación también cómo vamos a hacer una ya que se hace necesario registrar cómo hacer un registro para que respecte las características de los pueblos tradicionales por ejemplo con la cuestión de la indumentaria acá en Brasil también tenemos mucho eso que es la instrumentalización por ejemplo de los dibujos de los guaranís que son los principales pueblos de acá para muchas cosas entonces cómo que hacemos este proceso porque es como una disputa de culturas de visiones de mundos muy muy diferentes y creo que en este momento precisamos mucho más como en otros momentos también para especialmente en este momento que es un momento de crisis climática de todo precisamos volver la mirada para cómo los pueblos tradicionales perceben la vida las cosas la cultura y todo entonces por lo menos acá en Brasil en los últimos años a pesar del contexto muy triste que vivimos hoy hay una conciencia un poco más colectiva sobre la importancia sobre las diferencias que los pueblos originales de acá los guaranís los los chavantes los yanomani los krenak hay muchos como es como la visión por ejemplo que tienen de la preservación de la naturaleza hace parte de un modo de mirar al mundo que es distinto de nuestro y precisamos de nuestro digo de nuestros pueblos blancos acá cómo precisamos conocer más cómo precisamos visitar más esto y estas disputas ocurren mucho en la propiedad intelectual entonces entonces yo me pregunto siempre cómo podemos hacer esta inclusión respetando las culturas tradicionales pero también con fines de documentación con fines de cómo podemos crear algo que sea incluso ejemplar para el resto del mundo que es un proceso de digitalización a partir de principios que acreditamos de principios de comunidad de principios de colectividad de preservación del común también es una cuestión muy clara para mí en este momento y después si quieres hablar un poco más también y para Jorge quería comentar un poco primeramente muchas gracias por la tuya mirada muy interesante para el libro y creo que muy contento con esto y también creo que es un poco de la intención del libro fue hacer como un texto que cualquier persona puede leer y comprender no era para nosotros activistas de la cultura libre porque yo soy activista hace más de 13 de 14 años pero no es solamente para ellos también para ellos pero también para una persona que nunca he oído hablar de cop-left por ejemplo entonces un poco la idea fue esta entonces yo tuve que hacer una historia una historización de este periodo muy reciente que es los años 90 2000 que cosas que nosotros muchos de nosotros vivimos que es cuando había el hype de la discusión sobre propiedad intelectual derechos autorales y todo entonces la intención fue un poco hacer esto y también intentar decir creo que está presente en muchos trechos muchas partes del libro o como nosotros y me coloco también como activista de software libre de conocimiento libre nosotros nos nos esquecemos no no miramos lo suficiente para la cuestión política de las tecnologías nosotros nos encantamos mucho con con la posibilidad de acceso para todos el conocimiento a partir de la internet a partir de los downloads de la torrent de todo pero no no miramos lo suficiente para los intermediarios para las plataformas como que estas plataformas podrían y están lidando con los datos que dejamos para bajar las cosas como estas plataformas estos algoritmos nada nada algoritmos nada transparentes como ellos trabajan con nuestros dados están también mirando un poco destruyendo nuestra privacidad entonces acá en Brasil particularmente en este momento pero creo que en muchos lugares del mundo cuando tenemos la la cuestión de fake news de la desinformación muy presente en todos los aplicativos de zap telegram youtube en toda la red nosotros percebemos la idea de la liberación del polo emisor de la información que teníamos en los años 2000 la idea de que todos nosotros podemos hablar tenemos nuestra voz amplificada por la internet también por otro lado dice que mucha gente con terribles más intenciones poderse hablar y particularmente en Brasil tenemos esto en este momento mucha gente las fake news en Brasil son algo no deja de ser un poco la idea de media libre aplicado a la desinformación entonces ellos la extrema derecha acá y todo se apropió un poco de esta idea de la media libre que nosotros defendimos defendemos en algunos aspectos pero como se levasse a las últimas consecuencias la idea de libertad de expresión para encima de la idea de los derechos humanos y hoy tenemos esta discusión que permea la idea de cultura libre también porque la idea de cultura libre está presente la idea que tenemos que tener acceso al conocimiento libre es muy importante como algo para derecho a leer a educar y todo pero también debemos tener algún tipo de reglas para eso y porque las ideas por ejemplo que Jorge habló de John Perry Barlow sobre la declaración de independencia de ciberespacio hablaba de una internet como un espacio libre un espacio utópico un espacio de libre comercio también y ese espacio la verdad la internet hay que tener algún tipo de regra nosotros quizás también acreditamos que la internet las propias personas la multitud como mucha gente habló la comunidad conseguiría crear reglas para que todos nosotros pudiésemos vivir mejor con más acceso a información con más justicia social pero lo que pasó es que el capitalismo es neoliberalismo es implacable es terrible y se apropió de todo incluso de esta idea entonces yo creo que nosotros como movimiento de cultura libre si es que da para hablar de esto porque la cuestión es muy importante pero hoy tenemos esta discusión que es importante acceso es mucho importante fundamental porque potencializa la autonomía potencializa la ciencia abierta también es muy importante particularmente en este contexto de pandemia en contexto de acceso a las vacunas y todo pero también tenemos que tener algún tipo de regla y no esquecer de la política que está en las tecnologías y esto es algo que es también muy importante en esta discusión entonces yo no tengo una pregunta para Jorge pero yo quería hablar de esto un poco agradecer muchas gracias también por la lectura y también traer una cuestión para nosotros como movimiento como activistas de la cultura libre que se como quizás el exceso de acceso a información puede ser algo terrible también puede ser algo malo como estamos viendo la desinformación parte de eso parte de la idea de que mucha información no hay conocimiento entonces como que podemos organizar y traer las cuestiones para la discusión dentro de la cultura libre de la discusión tecnopolítica de la cultura libre también bueno muchas gracias leo por estos comentarios quisiera preguntarles a a jorge a yamaní si quieren responder estas preguntas o estos comentarios de leo cualquiera de los dos quiera simplemente tome la palabra si quieres respondo yo así rapidito pues yo creo que tú mismo leo respondiste como la pregunta en el tema de la digitalización de muchas de muchas digamos de mucho de lo que se quiere como comunicar sin el afán de de idealizar a los pueblos originarios porque no somos perfectos y porque también hay dentro de nosotros pues también hay conflictividad hay también una serie de de cosas que también yo creo que hay que hablarlo y no sin el afán de de idealizar pues yo creo que la digitalización de de las de la indumentaria o yo pongo un ejemplo muy muy claro y para mí es como muy fuerte y es el tema de las ceremonias yo creo que en todos los países o en la mayoría pues los pueblos originarios hacen sus ceremonias en cada uno de cada uno de los pueblos pues tiene diferentes formas de realizarlo pero acá se trabaja mucho en el tema del fuego y el tema de las veladoras y los colores el significado y es de que es muy difícil poder trasladar es trasladar esto a a la digitalización primero porque muchas de estas personas pues realizan estas ceremonias en los idiomas en los idiomas y creo que no no está lejos de la realidad que mucho que muchas palabras en los idiomas pues no tiene una traducción literal al español ese sería como un 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 primer obstáculo si lo queremos ver así el segundo es de que la accesibilidad para quién y para sí para quién y para qué queremos digitalizar esta información si si es para los pueblos originarios yo creo que primero tendríamos que hablar de de accesibilidad para poder entrar a la digitalización porque no es no es de no es de desconocimiento público que digamos la accesibilidad en el para el internet para los pueblos originarios pues es uno de los temas que que hay que poner en la mesa ni no sólo para los pueblos originarios sino que para el mundo en general el año pasado con la pandemia nos dimos cuenta de que hay mucho por hacer desde para la accesibilidad del internet y más allá de la accesibilidad sino que hablar de una de porque yo creo que por lo menos acá en Guatemala se podría decir que por lo menos un 40% de la población de pueblos originarios tiene accesibilidad a internet a internet en general no sólo a estas plataformas o redes sociales o plataformas de mensajería a internet se podría decir que un 40% o tal vez estoy exagerando pues podría ser como un podría ser como un buen porcentaje pero se tendría que hablar primero de accesibilidad y más allá de accesibilidad también de un espacio seguro porque pues nos hemos dado cuenta que para muchas de las situaciones en contextos de vulneración pues la seguridad es uno de los mecanismos que el internet pues no nos da ¿no? entonces y si nos da pues muchas veces muchas veces no son accesibles que hay que tener que muchas de las mensajerías por lo menos Telegram Signal Wire entre otras pues no entran dentro de este paquete que nos dan las telefonías entonces yo creo que hay que hacer un primer esfuerzo en accesibilidad para luego digitalizar pero también preguntarnos para quién va a ser esta digitalización porque alguien en el Ecuador me decía me decía es que nosotros estamos trabajando para estamos trabajando para impulsar los idiomas en el internet estamos haciendo un esfuerzo para que para que para para que Signal para que Telegram esté en el idioma que que ellos hablaban ahorita no recuerdo el idioma y ellos decían pero en realidad eso es lo que eso es lo que quiere la comunidad en realidad eso era lo que querían nuestros abuelos y abuelas y y la verdad es de que yo no me quedé con más dudas que respuestas y también es algo que me he seguido cuestionando y porque muchas personas también han hablado de esto no sé si va a ser la todo el tema de de traición no es porque seamos una especie rara y tenemos que extinguirnos para nada sino que también creo que para desde la filosofía de los pueblos hay un inicio y hay un final de muchas cosas y el famoso cerrar ciclos no entonces yo creo que también es yo creo que es algo que desde los pueblos pues se puede es algo que que por lo menos en México lo han hablado mucho porque hay muchas personas que han trabajado todo el tema de la digitalización de los idiomas de algunos algunos artículos algunas costumbres pero también a esta digitalización para quién para no instrumentalizar para no apropiarse para no para no verlo desde la colonización y para no muchas cosas que se están dando sin la digitalización entonces yo creo que para las personas que están haciendo la digitalización en los idiomas o de o de muchos de los contenidos o costumbres que tienen los pueblos originarios para mí es como súper importante porque ellos saben hasta dónde y hasta cuándo van a dejar de digitalizar y van a saber qué sí y qué no digitalizar entonces yo para mí es que que las mismas personas lo sigan haciendo creo que es súper importante porque ellos sabrán qué pueden digitalizar y qué no más allá más allá del que no se puede sino que más allá es una cuestión como de respeto para para muchas para muchas personas algo algo tan simple y es que en uno de los municipios de acá de Guatemala que está a la orilla del lago de Atitlán que por lo menos acá en Guatemala muchos de los municipios pues los hombres ya no utilizan su indumentaria pero por lo menos Atitlán es uno de los municipios en donde los hombres pues siguen utilizando su indumentaria y hay unas y hay señoras todas las señoras y por lo menos el 99% de la población utiliza su indumentaria y es de que hay señoras de que tienen su indumentaria tienen su tecoyal que es que es una faja que le que donde envuelven su pelo y entonces ellas se van como al parque se van a la iglesia y se sientan y entonces a la hora que ellas le toman una foto la señora comenzaba a cobrar y entonces mucha gente cuestiona ese tipo de cosas y es que ¿por qué no van a cobrar por algo que primero seguramente seguramente les va a dar no sé más likes más corazoncitos más retweets en donde se van a dar a conocer probablemente van a monetizar con esto y tercero ¿por qué y tercero ¿por qué no ganarse la vida desde 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 la cotidianidad? Entonces ella esto es un claro ejemplo de que ella permite ese tipo de cosas ella ella cobra y permite esto entonces y para mí es como un claro ejemplo de la digitalización porque si ella permite que le tomen esta foto ella sabe que va a ser utilizada o va a ser subida como varias redes sociales y entonces por eso es que ella cobra ¿no? entonces si ella si ella no cobrara y fuera una persona que está siendo utilizada e instrumentalizada yo creo que ahí sí se podría se podría pues hablar sobre sobre esto ¿no? Entonces eso y hablabas sí y quería como hacer mucho énfasis como con el tema de de la de lo libre y de lo y de lo comunal que sí yo creo que digamos no está tan alejado de la de la realidad y no está tan alejado sí de la digitalización o de sí de la digitalización de cultura libre que que lo territorial porque vuelvo y repito pues mucha mucha de las de dónde se ubican este tipo de 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 sistema extractivo capitalista etcétera pues muchas veces son los territorios comunales y se aprovechan de esto porque no hay un registro como tal entonces como no hay registro es del estado y entonces el estado se lo da y luego hay una pelea entre las comunidades que vos se lo diste que vos firmaste y que y que la comunidad se queda sin sin territorio entonces si no está nada 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 alejado de 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 la de lo libre y de lo comunal entonces solo eso quería agregar muchas gracias este yamaní creo que esto es estas cosas son súper importantes ¿no? la pregunta de si digitalizar pero para qué para quién sobre todo si muchos pueblos muchos habitantes de los pueblos originarios todavía no tienen acceso a internet como que es un derecho básico también este ampliamente reconocido y y también siempre pienso en esto último que decías de este si se institucionalizan formas de propiedad intelectual este relacionadas con los pueblos originarios y sus tradiciones está la cuestión de cuando el estado los estados nacionales que también son opresores de los pueblos se mete ahí en el medio ¿no? y hasta qué punto también ese es otro otro punto de conflicto este súper súper importante y finalmente agregar a esta discusión ahora este recuerdo que está en desarrollo o en discusión este algún unas formas de licenciamiento este de conocimiento tradicional similares a las licencias que te Creative Commons pero que permiten agregar algunas otras este decisiones que tienen que tomar los pueblos las comunidades este sobre este qué y cómo digitalizar y qué y cómo compartir este que a veces son muy específicas y muy propias de estas circunstancias en las que hay por ejemplo conocimientos sagrados que se consideran que no se deberían revelar más allá de ciertas este de la comunidad o de ciertos círculos o porque tienen formas de transmisión que son específicas este y que no necesariamente caben dentro de los estándares de la digitalización y la máxima difusión posible sin embargo al mismo tiempo este esta esta nueva propuesta de investigación de licencias de conocimiento libre que se está discutiendo al mismo tiempo está tiene la idea del compartir y del difundir y del abrir el conocimiento este solamente que contemplando las específicas circunstancias y decisiones autónomas soberanas que tienen que tomar las comunidades quería agregar esa esa pequeña ese pequeño paréntesis y bueno Jorge no sé si querés agregar algo más todavía tenemos este algunos minutos estamos bastante bien de tiempo así que les recuerdo que si quienes nos están escuchando tienen alguna pregunta o comentario también lo pongan en el chat mientras tanto pasaríamos a Jorge y también decirles que se queden hasta el final porque vamos a comentar cómo va a ser un poco el proceso de traducción colaborativa del libro al español sí gracias bueno quizás volviendo a algunos de los comentarios de Leo que me parece que son importantes sobre cómo cambió el panorama de internet desde en estos últimos tiempos en relación con bueno la mercantilización de los datos en grandes cantidades y el uso de esos datos en sistemas de inteligencia artificial y bueno las estrategias de desinformación ¿no? que son no sé todos fenómenos que de alguna manera se relacionan con la circulación de información en internet yo creo que no sé yo lo pienso por el lado de esto que un poco estaba comentando antes en relación de que con que no podemos pensar que los que los males de del capitalismo los vamos a solucionar simplemente con con más circulación de información o sea hay hay como luchas más más grandes si si me parece que hay que tomar o sea simplemente decir esto que acabo de decir no lleva mucho en cuanto a qué postura hay que tomar en relación a estos nuevos desafíos me parece que por un lado si desde el movimiento nuestro hay que pelear por el derecho a la privacidad que es fundamental y es fundamental no en abstracto no solamente en abstracto porque por una especie de derecho como liberal a que no se meta en mi vida privada que que esto bueno es importante pero no es lo único sino que también cuando se afecta nuestra privacidad también se afecta nuestra capacidad de resistencia ¿no? o sea cuando estamos controlados vigilados somos más fácil es más fácil reprimir ¿no? entonces me parece que hay que pensar la privacidad no solamente de este lado como liberal ¿no? que no por despreciar eso sino que también desde un punto de vista de las luchas sociales ¿no? y me parece que los movimientos sociales deberían tener más presente esta lucha por la privacidad porque se afecta la capacidad de resistencia ¿no? sin privacidad es decir cada vez que las corporaciones o los estados implementan nuevas técnicas de vigilancia bueno estamos más estamos más lejos de cambiar la sociedad y y por otro lado en cuanto a las a la desinformación y esta situación ahí la toma de posición es más es compleja me parece que es compleja porque por un lado tenemos corporaciones súper concentradas que lo que hacen es incidir en la circulación de esa información yo creo que lo que lo que hay mucho es eso es una manipulación de esa circulación de información eligiendo qué contenidos mostrar y qué contenidos no que eso es algo que en los últimos años la gente fue perdiendo capacidad de hacer desde la idea de que desapareció la la visión cronológica de los mensajes de a quienes nosotros nos suscribíamos y empezó a empezar en las plataformas a mostrar lo que ellos consideraban que era más importante que veamos me parece que hay un punto por ese lado que en cuanto a la desinformación y el discurso de odio que me parece que que tenemos que tener cuidado hacia quiénes apuntar y cómo apuntar me parece que que uno de los lugares hacia los cuales podemos apuntar es hacia hacia esto a a no permitir que sean las plataformas las corporaciones o los gobiernos los que decían qué vemos sino que sean las propias personas que decían qué vemos y y tratar de de no de no de de albernos abrumados por por el discurso de odio no terminar pidiendo desde nuestro campo como la censura sino que justamente más herramientas para para las personas para poder ser más soberanas en la información de todas maneras hay que reconocer que en una sociedad capitalista quien tiene más plata puede comprar opiniones así como se pueden comprar productos también se pueden comprar opiniones así como existen las granjas de de trolls como se le llama eso hay que reconocer que es posible hacerlo porque por el tipo de sociedad en la que vivimos sé que hace unos años como que en esto de las comunidades hackers o las comunidades de gente joven como que tenían como un gusto por la informática sentíamos quizás en un momento que teníamos como cierta ventaja de saber usar estas nuevas tecnologías y que algunos actores de poder todavía no la dominaban bien y luego vimos que en realidad era tan fácil como comprar community managers para las corporaciones y los partidos etcétera y la granja de trolls y eso se podía nuestra capacidad esa incipiente esa pequeña ventaja que teníamos en un momento con el uso de las redes digitales la fuimos perdiendo pero bueno no perder de vista que la lucha por la libertad de expresión es una de nuestras luchas y que bueno que la derechización de la sociedad también es algo que excede la simple estrategias de redes sociales es algo es un problema como más más global más que a veces se le echa toda la culpa el problema de echarle toda la culpa a las redes ante esta derechización es quizá la tentación de caer en la idea de pedirles más cuando se le pide más moderación de contenido más censura en vez de pedirles que no lo contrario que no manipulen la información porque la información los discursos de este tipo autoritarios le generan más engagement y entonces lo muestran primero es que es lo que terminan haciendo muestran primero todo lo que está en el límite de lo hiper violento porque es lo que más dinero da y luego ante lo que de eso emerge empiezan también a censurar y muchas veces censuran los discursos de nuestros propios movimientos entonces bueno me parece que es muy difícil pero me parece que pasa por el por el hecho de seguir defendiendo la libertad de expresión como un valor como importante y también como así lo mismo que comentar sobre la privacidad también pensarlo en relación a la libertad de expresión si no si corremos el riesgo de que nos censuren vamos a tener menos capacidad de lucha y y bueno y atacar los lugares como esto como la manipulación que hacen las grandes corporaciones o los estados y bueno me parece que pasa un poco por ahí pero es una discusión importante bien muchas gracias Jorge por este este comentario creo que daría para muchísimo para realmente tener un panel este específico incluso sobre estos temas porque claro la cultura libre no deja estar relacionada con con la libertad de información con el ecosistema de información como está dada su arquitectura y quiénes son sus propietarios así que bueno ahí tendríamos que tener tiempo para hablar largo y tendido pero bueno creo que quizás podríamos ir cerrando el panel con unas palabras de conclusión o de cierre que quiera compartirnos Leo y también que nos cuente un poco el proyecto de impulsar una traducción colaborativa del libro para que esté disponible también en español y por qué no también en otros idiomas dale bueno como Mariana habló tenemos muchas cosas para hablar entonces vamos quizá en otro momento hablar más sobre las las interconexiones que hay entre la cultura libre la cuestión de desinformación de los conocimientos de los pueblos tradicionales también yo quería hablar entonces para para encerrar un poco de el proceso bueno acá está el libro por en cuanto está solo en Brasil pero tenemos por vía de la fundación Roja Luxemburgo que es una coeditora del libro vamos a publicar el año que viene en español primeramente porque es como hay una parcería con con Paraguay de la misma fundación y entonces la idea es hacer un proceso de traducción para publicar el libro y hacer libre circulación con foco un poco más del libro impreso en el sur de la América del sur por conta justamente de las distancias pero la idea es yo voy a vamos en Baja Cultura a coordinar esto que vamos a juntar tenemos algunas personas que es como una pequeña equipe de traducción de portugués para español y vamos a coordinar esto para hacer este proceso lo más colaborativo posible y interesante para los próximos meses porque yo acredito que no solamente yo creo que otras personas también que el libro es importante para hacer la discusión de la cultura libre más amplia en el continente a partir de la perspectiva del sur global que es una cosa que yo intenté hacer y creo que está presente en el libro estamos hablando de cultura libre que siempre algo un tema de Estados Unidos de Europa pero a partir del sur a partir de acá trajendo esas perspectivas de acá entonces la idea de circular el libro primeramente en español pero tenemos la intención la idea que circule por más línguas pero para español porque tenemos más gente para hacer esto justamente la idea para fortalecer un poco la discusión de incluso si no podemos cambiar el capitalismo a partir de la cultura libre pero por lo menos las cuestiones más relacionadas al acceso libre y del conocimiento libre podemos hacer algo a partir de la difusión de la información sobre esto entonces vamos en Baja Cultura organizar esto en los próximos días no sé si quien quiera participar si quiere poner el correo acá que vamos juntar las personas ya tenemos algunas pero la idea es hacer un proceso para que cuanto más gente menos páginas tenemos que hacer por personas es un poco la idea así entonces justamente porque creemos que sea importante para publicar yo hablo también por la editorial en Brasil por la Fundación José Luxemburgo también que tiene ese interés y que ya tenemos organizado para hacer la impresión del libro acá en Brasil y enviar para Paraguay Argentina Uruguay en primer momento pero la edición online va a estar también y no sé cómo podemos hacer para la circulación en otros países entonces es eso vamos a divulgar para Ártica también y para Amoniki si quieren colaborar en los próximos días las instrucciones y todo agradecer más una vez la participación de todos la charla muy interesante perspectiva diferente sobre el mismo tema la moderación de Mariana está muy buena muchas gracias también y esta discusión va a seguir en YouTube entonces podemos continuar también si quieres si alguien pegar alguna cosa de sí sobre la discusión bueno muchas muchas gracias Leo y a todos les pido a Jorge y a Manixi también quieren aparecer en cámara solo para hacer un saludo general y despedirnos por acá creo que estamos un poquito antes de la hora prevista de cierre pero está muy bien porque fue una mesa un panel muy extenso bueno agradecer también a la Fundación Carisma y a la organización en general de este Congreso Global de Propiedad Intelectual e Interés Público esperamos que les haya interesado la charla y que bueno y que siempre creo que es una oportunidad volver a traer la discusión en la perspectiva de la cultura libre en esta cuestión propiedad intelectual e interés público que es la que convoca siempre a este Congreso Global donde tantas personas activistas colegas muy queridos también han estado participando en diferentes mesas que también les recomiendo revisitar porque todo va a estar estendiendo yo colgado en YouTube así que bueno hasta aquí llegamos por el día de hoy muchísimas gracias y bueno hasta la próxima oportunidad que nos podamos encontrar para debatir ojalá también presencialmente y como decía Leo bienvenides todos a sumarse también a la traducción colaborativa se comunican con Ártica Bahía Cultura y vamos a poder hacerles llegar la información de cómo participar bueno muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias